Unidad Deportiva Acapulco para sus entrenamientos y va a ser su casa para los juegos locales como usted lo instruyó aquí en la Unidad Deportiva Acapulco, la cual hoy muestra otro rostro muy bonito que es esa gran remodelación que usted gestionó, señor Gobernador, al inicio de su gobierno y que ese recurso tan importante hoy se está generando y está concluyéndose ya los trabajos de la primera etapa y usted acaba de autorizar hace unos días, se lo comentó al maestro Rafael Navarrete Quesada para el trabajo de la segunda etapa la cual ya va también en un avance importante y esperamos próximamente que usted ya la pueda entregar oficialmente a los deportistas y sobre todo a todas las familias de Acapulco pero del estado de Guerrero. Muchas gracias.